En temas municipales, temas que se han venido debatiendo a lo largo de las últimas semanas, se extenderá a otros 15 días el plazo de la que el ayuntamiento se ha fijado para establecer formalmente el monto de las obligaciones del desarrollo residencial El Molino hacia el municipio, dinero que debe El Molino hacia el municipio, que puede ser pagado en efectivo o con obras. Así lo dijo el alcalde Octavio Villazana. Al inicio de la sesión de ayuntamiento celebrada este jueves, el síndico del Partido Verde, Eugenio Martínez Vega, propuso que en el orden del día se agregara un punto para votar el acuerdo que tomó ya la Comisión de Implan desde hace casi tres meses. En dicho dictamen se estableció que los compromisos del Molino ascienden a 275 millones de pesos, aunque semanas después, tras una segunda revisión, se estableció que el monto adecuado ya es de sólo 129 millones. La propuesta del síndico fue rechazada por los regidores del Partido Acción Nacional, el de Nueva Alianza y tres de los cinco regidores del PRI, los cuales se identifican por su cercanía con la alcaldesa con licencia Bárbara Botellos Antibáñez. Al término de la sesión, el síndico Eugenio Martínez explicó que la intención de subir este tema al cabildo era para respaldar a los funcionarios que en esta misma semana estuvieron trabajando con los representantes del Molino, pero que al final decidieron no firmar la minuta de dicha reunión. Los representantes del Molino no la firmaron. Escuchemos lo que dijo Eugenio Martínez. Al final de cuentas, hoy lo quise subir al ayuntamiento por mostrar respeto a los funcionarios que trabajan en esta administración y que el día de ayer recibieron una cachetada por parte del Molino dejando la minuta sin firmar. Sobre el tema también opinó el alcalde Octavio Villasana, quien dijo que en caso de que no se llegue a algún acuerdo con los ejecutivos del Molino, encabezados por Alejandro Arámbula, a partir de la próxima semana, se someterá ya unilateralmente a votación el dictamen que elaboró la comisión de Implan. Esto fue lo que precisó el alcalde. No, yo les aseguro que esto sube en la próxima sesión. ¿Cómo va? Como vaya. Digo, ya ha tenido las opciones, ya se han tenido las reuniones. El síndico me estaba informando ahorita que quedan dos cuestiones todavía ahí pendientes que deberán resolverse la semana próxima. Pero esto sube la siguiente reunión porque si no, sí, eso está le dando demasiadas largas. ¡Gracias! ¡Gracias!